Cosa de los poetas, cuántas veces nosotros les podemos cantar al cordón, al farol, a la esquina, al buzón, pero de la misma forma ellos nos pueden hablar a nosotros. Cuando hablamos a un árbol, el árbol nos puede hablar y nos puede decir cosas. ¿Qué cosas nos puede decir el árbol? El árbol nos puede decir, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo y te pido por favor no me hagas daño, mas si es necesario sea, pero solo es necesario. Nací para darte frutos, tal vez solamente pájaros, sombras si la necesitas, rumor si te gusta el canto. Algún día yo seré la ventana de tu cuarto, la mesa para tu pan, tu mecedora, tu alado, la ayuda de tu jornal y el lecho de tu descanso. Cuando cantés una nana, yo en cuna estaré cantando. A veces cruje las ramas para acompañar el canto. Tal vez si llegas a viejo, seré un apoyo a tu mano. Y tal vez en los inviernos, cuando haya nieve en el campo, mis brazas darán calor a los tuyos y a tus manos. Y es de ser, es de ser, aunque es triste tener que recordártelo el último compañero que te llevará en sus brazos hacia el frío de los inviernos o el calor de los veranos. Si me ofendes, no te ofendo. Si me dañas, no te daño. Al contrario, ¿cuántas veces? Y eso que lo diga el sándalo, el cuchillo en que me hieres, lo devuelvo perfumado. Que soy un estorbo, dices, piénsate de darme el hachazo. ¿Hasta qué punto es verdad que puede molestar un árbol? Yo soy tu amigo y te pido, por favor, no me hagas daño. Que necesitas mi fruto, yo te lo doy de buen grado. Necesitas mis ramas, corta, por tanto, mis brazos. Si necesitas el tronco, no te apeles de arribarlo. Para tu beneficio, crezco y para tu bien, me abato. A cambio, solo te pido, por favor, no me hagas daño. ¿Qué necesitas? Dos ramas, por favor, no cortes cuatro. Porque el daño que me haces, cuando es por tu bien, no es daño. El que me causa sin causa, ese sí que me hace daño. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo y te pido, por favor, no me hagas daño. Mas si es necesario, sea, pero solo es necesario. ¡Bravo! 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 Y toda la emoción de siempre.